Ya está grabando pirobo ¿Por qué es tan marica? Porque así nací Dígale a la cámara que usted no tiene cejas Le tengo que decir Pues pero y lo acercamos a las cejas Pero quieto, quieto, quieto Quédese quieto un rato El joven, como ven No tiene cejas Miren cuando termine Como verá Él tiene unas orejitas Chiquitas Chiquitas Y написan que, ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu empresa? Ahora, ¿Cómo estás your name Ronaldo? ¿Ahora qué es mi nombre? Mi nombre es Cristiano Ronaldo Yo estoy libre vengo dejan narizades yo creo que vengo de turmequistán en este momento un momento Borar es lo mejor en la película normal se vio con la tanca y mucho más se vio borar borar traje machitos de este ese verde el blanco cuando se pone a violarse con el gordo esa parte es muy alta Cuando le empujaron, cayó la cara. Luisita, se lo pone así. El de mi trasero, maricón. Yo dije, así, así, así. Otra vez con las fotos. Las fotos, una mierda que cogía el pedo. Si yo veo que tú tienes una novia en Estados Unidos. ¿Qué sucede, Ascon? Las fotos con el hijo, ¿no? Todo negro, peor. Vamos a grabar otro sitio. Ella es Valentina. Ella es Jamie. Jamie un saludito a la cámara. Un saludito a la cámara. Coño, no tienen lo de la exposición porque está un pendejo. Porque si volaste... El video... Bueno. Ella era una espécime. Estamos en los bosques africanos. Estamos buscando un espécime. Mira la hoja ya. Mira la hoja ya. Mira la hoja ya al espécime. Acercados, acercados, acercados. ¡No, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! Nada me grabará todo. ¿Qué es eso? ¿Respira o caga? ¿Qué es eso? Respirará por esa nariz. Creo que se le podría llamar jabalí. Se le podría llamar jabalí sin cuernos. Ah, mi nombre es Cristiano Ronaldo. Vivo en Tomekistán. Pesinos de Cajacet, Kazajistán. Vivo al lado de Puerto, por lo que... Mi nombre es Cristiano Ronaldo. Vivo en Tomekistán. Allá tengo una esposa cercana a Tomekistán. Somos muy felices con esta cabra. Uso Klierne. ¿Ah? Uso Klierne. ¿Y qué hacen en su tiempo libre? La vida en Tomekistán es bastante triste. Nos ponen a obligar a trabajar. Nos ponen a obligar a trabajar. Y... ¿Qué deporte practica? Más que todo en Tomekistán y Kazajistán se hace el basketball. El basketball. Allá todo el triad con nuestras bolas rascándonos. El deporte nacional de mi país. Esa fue la entrevista con Cristiano Ronaldo. De Klierne.